Era una goleada que vale un campeonato, Tarabini de penal para abrir la historia. Fue el 17 de diciembre del 67 y el segundo gol lo va a marcar Luis Artime para variar. Habrá dos goles de Artime, también uno de Saboy, muy linda calidad de imagen, viendo cómo se construía allí de fondo la visera que ya es parte del olvido.